Vamos a grabar a este competidor que viene con equipo de la marca Ginius. Se ve un par de subwoofers de 12 pulgadas. También ya lo habíamos visto que compitió en la Expo de Guadalajara. Vamos a ver cómo le va aquí en el evento de Chapala. ¿De dónde vienes? ¿De Colima? Ah, Manzanillo. Manzanillo, Colima. Ahorita ya el juez está revisando el modelo del amplificador para ver en qué categoría se va a meter. Y aquí está la porra que viene acompañando a este competidor que en lugar de echarle porras le está echando carrilla. Ya está colocando el sensor en la parte delantera de este Chevy. La categoría va a ser una de las más altas que es de 5.000 watts hacia arriba. Ahorita el juez le va a indicar la frecuencia. En el Bikini Car Show. Estamos en el Bikini Car Show. En Chapala, Jalisco. Va con su segundo intento Su mejor tiro fue de 151.74 decibeles